Fue una elección ejemplar, que fue una elección importante para consolidar, como les decía antes, la democracia en nuestro país. Creo también importante felicitar a todas las fuerzas políticas, porque me parece que más allá de las diferencias que podamos tener, todos trabajaron en busca de la conquista del ciudadano común. Y creo que la democracia es eso, la democracia es precisamente trabajar para tratar de que el ciudadano se sienta representado. Cuando analizamos en principio esta elección, nos encontramos con que los bonaerenses han elegido para octubre una fuerza política que los represente en la lucha contra la inseguridad, que los represente en la lucha contra la inflación, que los represente en la lucha contra los impuestos que muchas veces le pisan la cabeza a trabajadores y jubilados. Y también creo que en ese sentido la elección demuestra que estamos en un tiempo de proponer, que estamos en un tiempo de plantearle a los ciudadanos una mirada hacia el futuro. Quiero hacer un llamado para que este segundo tramo, esta segunda parte de la elección, sea una parte donde podamos trabajar en serio en base a propuestas. Digámosle basta a la confrontación en la Argentina, porque en definitiva quienes nos acompañaron dijeron basta a la confrontación. Convocarlos a todos, absolutamente a todos los bonaerenses, a los que nos acompañaron y confiaron, y a los que no nos acompañaron, a construir juntos un mensaje claro, a construir juntos un mensaje de paz, de armonía, de concordia, de propuesta, a construir juntos una elección el 27 de octubre que nos permita dejar atrás el pasado y abrirle una puerta al futuro. Hoy sembramos la semilla de un árbol que tiene que ver con el futuro de nuestra provincia y con el futuro de la Argentina. Gracias por el apoyo, gracias por el acompañamiento. A seguir trabajando, mucha fuerza, muchas gracias.